Hola gente, les voy a mostrar algo que me pareció interesante. Cómo actuar una función que ya viene con el RAIDCAL, pero no es compatible con el de scroll. Y lo que vamos a hacer es hacerlo compatible. Primero, vamos a ubicar el archivo en el escritorio. Es este el archivo, RAIDCAL overlay, lo acabo de crear para que le sea más fácil hacerlo. Vamos a guardar la configuración. Cuando abrimos el archivo, nos va a pedir que seleccionemos la ubicación de RAIDCAL EXE. Lo ubicamos, hacemos abrir y nos aparece esta ventanita. Esto lo hice yo, aquí está el código fuente y luego se lo voy a pasar. Una vez que está la ventana, presionen el botón activar. Una, dos, tres veces, es lo mismo. Acto seguido, ejecutar. Esto le va a abrir el RAIDCAL. Una vez acá, van a la comunidad. Y esta es la función que ya viene en el juego. RAIDCAL, System Settings, Overlay. Como ven, se activa con mayúscula y TAB. Si se fijan en la lista de los juegos soportados, este juego no está soportado. Lo que vamos a hacer ahora es, abrimos otra vez el archivo, le damos a activar nuevamente. Y luego, dentro del juego, GIF y TAB varias veces, hasta que nos aparece la función ahí abajo. Como pueden ver, aquí está. Lo podemos correr, editar y demás. Con esto podemos saber quién está hablando, en qué momento. También podemos saber, podemos ver el chat del TS. Del RAIDCAL, mejor dicho. Por ejemplo, hola. Y yo me fijo ahora en el RAIDCAL. Está ahora, que lo acabo de escribir dentro del juego. También nos permite sacar Screenshots. Esta función está muy buena, ya que podemos lo hacer. Presiono el Screenshot. Seleccionamos el área que queremos. Y damos a OK. Y ya está, tenemos la Screenshot que queremos. La vamos a salvar. Algo muy importante y muy bueno para hacer, es que si tienen instalado Dropbox, dentro del RAIDCAL, System Settings, File Directories, Saving Screenshot. Ponemos la carpeta de Dropbox y automáticamente todo lo que copiemos, se va a subir a Internet. Así que, la última cosa, la última Screenshot que tomé, puedo verla una vez que abra mi explorador. O puedo compartirla con ustedes fácilmente. Perdón por las lentitudes que estoy grabando en HD. Como ven, es bastante sencillo. Esta utilidad tiene un código sencillo, que se los voy a subir. Tiene un módulo para crear el INI. Lo único que hace el INI es salvar la ubicación del EXE, del RAIDCAL. Y luego, carga la configuración. Y se encarga de modificar el archivo para que sea compatible con el LLS. Nada más. Bueno, espero que les guste. Pruébenlo y está bueno.